Cuando Dios hizo el mundo con brillante esplendor A la linda Caracas le dio su bendición Y por eso Caracas convertida queda En pedazo de cielo por mandato de Dios Donde el valle amanece brillante En Caracas Y la luna se duerme soñando En Caracas Donde nace un cariño profundo En Caracas Las mujeres más lindas del mundo En Caracas En Caracas vivirás y la vida pasarás cantándonos Y si lejos tú te vas con Caracas estarás soñando Donde brilla más clara una estrella En Caracas Donde son las mujeres más bellas En Caracas 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 Gracias por ver el video.